Y ahora, ahora si, oídos con los brazos arriba, linchada de Angélica Gómez, con los brazos arriba, y así bailamos, en esta grandiosa noche de Santiago, y con tu orquesta, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, Internacional Perú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Mira, mujeres! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Hala, sí! Y ahora, sí, oídos, vamos a bailar. ¿Quién va a esa noche? ¡Las chicas! ¡Un grito, las chicas! ¡De aquí, allá! ¡Ahí está! Y ahora, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡De nuestra música, el rico Santiago! ¡Claro! ¡En los 26 años, de nuestra rica Santiago, Angélica Gómez! Y no hay fans. ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Y los varones! ¡Varones! ¡Arriba! ¡Varones! ¡Arriba! Una guantecita, una guantecita, una guantecita, una guantecita, una guantecita Múivete, múivete Ahora sí quiero ver, solamente las chicas solteras Chicas solteras, los brazos arriba, las chicas solteras Los brazos arriba, los brazos arriba Esa guantecita, quiero una guapiadora por este lado A ver, una guapiadora, a ver, a ver Mamita acérquete, una guapiadita Otra guapiadita Oye que bonito Bonacera 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 Y así bailamos Argentina En Estados Unidos Es otra cosa ¡Aro! Un villateru Y ahora sí, quiero una guapiadora por aquí Ahí están los regalos Ahí están los regalos Ahí están los regalos Angelita Venturano Ahí están los regalitos Los regalos Los regalos Los regalos Son canciones Hechos poesías Transfiriendo Uniendo Uniendo corazones Uniendo corazones Por la perseverancia Por la perseverancia Por el trabajo Por el talento Que lleva Que traspasa montañas Nuestro concurso peruano Ahora En todo el mundo Con nuestra colquina de oro Angélica 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 Jómez Se riega para las cámaras Ahí están Gracias a nuestros amigos del orquesta De la nueva intervención del Perú Y nos acompañan ¿Dónde está la linda gente de Ayacucho? La linda gente de Moncabelita ¿Dónde está mi tierra linda Jadipango? Jadipango, Jadipango Claro que sí Saludando también a la colonia peruana Residente en los diferentes puntos En Europa En Barcelona En Madrid En España En Francia Ahí están La colonia peruana Recién a los calurosos saludos De nuestra Reina santiaguera Jadipango Por su bronza Pirones a los colquinos Gol galón Y hasta Chacapampa Andabamba San Juan de Cucho Conlupo Huacán Chongo Santo Vista Alegre Chincho Valcahuara Altacocha Todos los pueblos Están Conlupo Claro que sí Rápido Dinos de oro A ver dónde están los lindos Para entregar Para entregar Para entregar Gracias lavandería estilos Ahí está El hermoso regalo Esta noche La reventamos el bolino El que se debe de El que se debe de cumpleaños Con su D. M.I. D. M.I. ¿Dónde está el cumpleaños? ¿Dónde está el cumpleaños? ¿Dónde está el cumpleaños? ¿Hay o no hay? ¡Rápido! ¡Aquí estoy tomando más! ¡A ver! ¿Dónde está la cerveza arriba? ¿Dónde está la cervecita? ¡Aquí está la chelita! ¡Arriba! ¡Chelita! ¡Arriba! ¡Con ellas! ¡Una muestecil! ¡Una muestecil! ¡Hay alguien del cumpleaños! ¡Ahí viene, viene! ¡Gracias, lavandería estilo! ¡Lo mejor es bordado! ¡Ahí estamos! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Con las manos para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Más arriba! ¡Y todos con los brazos arriba! ¡Así lo celebramos! ¡Ese monito mega adiversario de la única reina de Santiago! ¡Angélica Gómez! ¡Estamos verificando el DNI! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Otro! 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 ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a verificar! ¡Verificamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡24! ¡De septiembre! ¡A ver, a ver! ¡Chequea, chequea! ¡24 de septiembre! ¡Exacto! 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 ¡24 de julio! ¡Qué suerte! ¡Has nacido en la gran noche de Santiago! ¡Ahora un hermoso regalo! ¡Gracias, la bandera! ¡Gracias, la bandera! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Una guateadita! ¡Ahora nos bailamos! ¡Esta bandera! ¡Esta bandera! ¡Esta bandera! ¡La nueva, la nueva! ¡Internacional! ¡Perú! ¡Gracias a... Burkina! ¡Perú! ¡Auno! 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 ¡Auno lo filma! ¡Auno lo ve! ¡Auno lo ve! ¡Auno en tu corazón! ¡Esristo! ¡Tranmisión en vivo! ¡A nivel internacional! ¡Bien! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, ¡Aột dachte! ¡A Either and Armstrong! ¡Se choosing! y ahora si quiero ver la hinchada Angelica Gómez con los brazitos arriba los brazos arriba los brazos arriba los brazos arriba y estamos con la Internacional Internacional de Lugo y así va a ir a más de Seban Chávez y la familia Barreto al gabarito y corazón mis paisanos mis paisanos y seguimos en esta noche interminable en los 26 años de nuestra coordinadora Angelica Gómez por su corazón se va avisando Edith Maida Edith Maida ya está listo se prepara Edith Maida por la nueva Internacional Perú claro y donde está la linda gente de la selva central la linda gente de Gauta la linda gente de Gauta como bailamos y avanzados así se recibe papá del Callanti porque en mi madre de julio solamente no se lo iba a Santiago yo quiero ver ¿dónde está la mancha más alegre? a ver ¿dónde está la mancha más alegre? con la manita por arriba la mancha más alegre por aquí la mancha más alegre con las manos arriba los brazos arriba los varones arriba en el aniversario de Angelica Gómez nuestra reina de Santiago Juanja ¿y dónde están las cervecitas? yo no siquiera veo una guapiadora ¿dónde están las guapiadoras? una guapiadita vieron a ver Santiago guapiadita guapiadita y donde están las fronteras y seguimos atención se prepara Edith Maida se prepara Edith Maida nuevo servicio de feita un día ponemos los aplausos para la orquesta gracias Mario la orquesta